Cuatro horas sentada en la sala de espera sin ser atendida. Duro, duro se quejaba, pasaban enfermeros, la miraban y seguían. Su amiga Adriana estuvo a su lado viendo como Janet empeoraba. Tenía un fuerte dolor de cabeza y había perdido, asegura, parte de la visión. Cuando ella vomitó algo negro, me dice, ¿a dónde ha vomitado? Yo, en la sala de espera, ayúdeme. Entonces me dijo, eso no es nada. Janet sufrió una parada cardiorrespiratoria poco después. Para su amiga, como para la familia de la joven, su muerte podría haberse evitado. Puedo asegurar que ella la hubieran atendido al instante o al rato, al ratico, media horita, esa chica hasta de pronto estuviera viva. Para el Partido Socialista y para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo, esta muerte es consecuencia de los recortes y de la saturación vivida en urgencias durante todo el mes de mayo. Cuando saturamos urgencias, quitamos personal de urgencias, pues ocurre lo que ocurre. Todavía no se han dado cuenta que se trabaja con personas. Los despidos de personal de forma masiva, que más de mil trabajadores del SESCAN se han despedido en los últimos meses, tenían que llevar a una situación como la que estamos viviendo. Estas imágenes de los pasillos colapsados son tan solo dos días antes de que Janet acudiese a urgencias. Gerencia del hospital asegura que el viernes ya no había saturación. No quieren hacer declaraciones hasta que finalice la investigación puesta en marcha. Mientras, la familia de Janet intenta reunir dinero para que el cuerpo de la joven sea repatriado a Nicaragua.